Hay quien dice que la vida es querer y no poder y el que escucha llevará ganas de perder Pero aquel que no lo intenta vive la resignación y la tristeza va ganando dentro de su corazón No me digas compañero que las cosas son así que será y solo queda resistir Yo me siento a mi lado tengo un sitio para ti no te quedes rezagado llegaremos hasta el fin Brillará la luna al amanecer lloverá el cielo café Viviremos 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 un mundo al revés Guárdate de las sirenas que la paran de cantar Es su oficio, tiene mucho que ocultar No pretenden otra cosa que sembrar fatalidad porque a un hombre asustado se le puede dominar Brillará la luna al amanecer embassy Te queremos de la vida vaya mangé Tenemos vamos y hemos empezado Vamos vamos Gracias.